Reboso, Reboso de Santa María Necesitas que bailan Se nació el boroto Entre los encantos mil De mi vaquería Alvarada Blanca Troca de los Pozos Casita de Paja de la Tierra Mía Alvarada Blanca Troca de los Pozos Casita de Paja de la Tierra Mía Muchacha bonita Un zapato de raso gordo de esa Te voy a comprar Por ser más gracioso Madre voto paso Y será más fácil Para zapatear Eso Vámonos pa' la jornada Vamos a ganar lugar Que hoy en la noche y mañana Tenemos que hacia patear Saca tu terno bonito Y tu cinta colorada Quiero que estés enpeinada Cuando bailes el torito ¡Vamonos pa' la jornada Y tú ¡Vamonos pa' la jornada O莫 Muchacha bonita Zapatos, terrazos, gordos De esa te voy a comprar Por ser más gracioso Maldigo tu paso Y será más ágil Para zapatear Gracias Si te gustó el video No olvides dejar un me gusta, comentar y compartir Suscríbete dando clic aquí Checa los videos que te recomendamos Si te gusta el canal Activa la campanita y da clic En activar todas las notificaciones Conservemos nuestra música tradicional mexicana Apoya este canal Producciones LRP Música y Espectáculos